Estamos de regreso esta mañana de viernes y ya nos acompaña, bueno, todos nos acompañan, pero voy a presentar primero a la doctora Dinora Chávez. Hola, doctora, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarnos a esta sección. Hoy es una sección diferente, está también Luisa. Hola, Luisa, buenos días. Está Yolanda también acompañándonos. Buenos días. Y bueno, cuéntanos qué vamos a hacer. Pues bueno, hoy estamos improvisando un poco porque precisamente queremos mostrar un tratamiento de los que hemos hablado alguna vez aquí en esta sección y se llama Nanopor, ¿sale? Y te voy a contar un poquito mientras Luisa nos va a ir acompañando haciéndolo. Sí, claro. Lo primero que vamos a hacer es evaluar a nuestra paciente cuáles son sus necesidades. El Nanopor es un procedimiento que hace micropunciones en la piel, ¿sí? Ahorita Luisa va a ir eneseando y le va a ir limpiando la cara a la paciente para poder empezar este tratamiento. Si quieres, Luisa, tú ve haciendo el proceso y yo voy platicándolo cómo se realiza. Entonces, primero, el Nanopor es un procedimiento de micropunciones y estas micropunciones son mecanizadas y son controladas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a controlar la profundidad de las punciones y la velocidad con la que las vamos a ir haciendo depende de lo que queramos con nuestras pacientes. ¿Por qué? Porque esto, al realizar micropunciones, vamos a fomentar colágeno, ayudar a la estructura, la textura de la piel, a mejorar el poro. La verdad es que tiene muchas funciones. Algunas de ellas nos pueden servir para cicatrices, que lo usamos mucho, para cicatrices de acné o algunas cicatrices que tengamos para mejorar como la textura de la piel, que quiero mejorar el porito que está abierto. Recordemos que este no se va a cerrar, pero podemos ayudar a que se vea mejor, ¿no? También nos ayuda con manchas que se presenten en la piel. También nos puede utilizar para elasticidad, dar como brillo a nuestra piel. Entonces, depende del procedimiento que vamos a realizar, las sustancias que vamos a aplicar. La verdad es que Yolanda tiene una piel que no tiene cicatrices, tiene buena textura, se ve que es una piel que se cuida con Yolanda. Entonces, lo único que vamos a trabajar en este punto es darle firmeza, mayor brillo. Entonces, la profundidad de la punción no va a ser tan grave o profundo. Perdón repetir como la palabra, pero sí no va a ser tan profundo. Entonces, vamos, Luisa, les puedes mostrar. Este nos trajimos hoy precisamente porque era en vivo el que es inalámbrico, porque hay uno que tenemos ahí del consultorio que va con el cablecito. Y entonces, este es muy parecido, no sé si has escuchado, como un procedimiento de Hermapen. Sí. Nada más que el Nanopore, como son productos o factores de crecimiento de una marca española y fue patentado por una marca española este Nanopore, pues es un poco distinto y siempre usamos estos productos de esa marca, ¿no? Y entonces, ahí esto tiene unas microagujas muy pequeñitas y al encenderlo, nosotros con esto vamos a ver qué profundidad le vamos a dar y vamos a empezar a realizar el procedimiento. Y en esta jeringuita, ya lo tiene previamente preparado Luisa, tenemos todos estos factores de crecimiento que vamos a colocar en la piel de Yolanda. Ok. Ahorita Luisa está empezando, ya limpió la piel previamente y va a empezar a colocar estos factores de crecimiento precisamente para darle nutrición y que con estas micropunciones puedan penetrar a capas más profundas. Ok, ok. Al finalizar va a sellar como con un tipo de retinol y esto va a permitir que las semanas posteriores, pues exista como cierto desprendimiento de estas células muertas o de la piel, sí como un tipo peeling. Los primeros tres días, Yolanda, te vas a sentir como con la piel seca y estirada, entonces es muy bueno que te empieces a hidratar. Pasando estos tres días, tú ya puedes notar que se están desprendiendo como pellejitos de tu piel. A lo mejor no será tan intenso porque en este punto lo estamos haciendo como un efecto más de brillo y luminosidad a su piel, ¿no? Este, más como de rejuvenecimiento para algunas arruguitas finitas, la textura de su piel. Entonces vamos viendo que esto va a ir haciendo aproximadamente de 50 a 150 pulsaciones y esto va haciendo estas micropunciones mecanizadas y la verdad que no es tan agresivo. En algunos pacientes que son muy sensibles de la piel, sí les ponemos anestesia previamente. Que no debe de ser, escuchaba yo que no debe de ser. Normalmente, o sea, es muy tolerable. Bueno, al menos ahí con la cara, Yolanda, ¿qué sientes? ¿Lo toleras? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Yolanda la verdad que es umbral del olor. Sí, es muy alto. Es muy alto. Y precisamente a Yolanda, exacto, a Yolanda no lo pusimos como tal anestesia previamente porque ella dijo, no, a mí así me lo pueden realizar, pero sí hay personas que son muy susceptibles. Entonces le ponemos una anestesia en crema media hora antes del procedimiento. Posteriormente limpiamos y realizamos el aeroporto. Tengo pacientes que sí, como tal, dicen, no a mí sin anestesia. Porque a veces como que la anestesia les arde, le pica, los pone muy rojos. Entonces prefieren hacer el procedimiento sin anestesia, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener después de este proceso? Es importante saber que sí, voy a salir súper rojo de la piel, ¿no? Irritado. Sí, en algunos pacientes que se les hace con mucha profundidad, pues puede hasta sangrar la piel. Y entonces esa sanguera, pues nosotros tratamos de distribuirla porque también hay factores de crecimiento en eso, ¿no? Sí. Depende de la agresión. Cuando lo hacemos como efecto de cicatrices, la verdad que a veces sí hacemos muy profundo y a lo mejor la piel sí hay mucho sangrado. Cuando hablamos de más profundo nos referimos a que... La profundidad de la punción, o sea, la agujita, la microaguja llega más profunda. También depende de cada persona. ¿Cómo decides eso? Depende del tratamiento. Si es para manchas, voy más superficial. Si es para cicatrices de acné, voy más profundo. Quiero estimular ese colágeno, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hacemos como este tipo de micropunciones o agresiones, viene nuestro sistema de reparación de la piel y entonces en esta reparación vamos a producir colágeno que ya no producimos. Claro. Entonces, todos estos tratamientos de micropunciones estimulan a nuestra formación de colágeno, ¿no? Entonces, vemos, la verdad que sí es bien tolerada por Yolanda las punciones porque ni siquiera... Ni siquiera roja, roja. Yo creo que podemos subir un poquito la micropunción. ¿Así vas decidiendo? ¿Así vas decidiendo? Sí, depende. Sí necesitamos hacer, en este caso, un eritema uniforme en su piel. O sea, que quede rojita pero que no haya tanto sangrado. En algunos otros casos sí salen hasta como una máscara de sangre del consultorio, que no es malo. Yo les digo, dejen ese tratamiento ocho horas y después de ocho horas se retira. Que es importante, como tú me decías, voy a salir pues roja, sí tengo que cuidarme del sol una semana después y saber que saliendo del consultorio no voy a estar en condiciones con la piel un poco roja. De absolutamente nada, ¿no? Pues, algunos, yo a veces hasta trabajo así, mostrándolo. Sí, yo sé. Sí, usar sombrero. Usar sombrero, cuidarnos del sol, evitar... ¿Bloqueador? ¿Te puedes poner bloqueador enseguida de esto? De preferencia, 24 horas después, como están estos microcanales, no maquillarse 24 horas después y no ponernos el protector solar después de este procedimiento. Ya de ahí nos vamos con un sombrerito, nos guardamos ese día en casa, nos podemos hidratar al siguiente día. ¿Podemos cocinar? ¿Podemos estar cerca del fuego? Sí, no hay ningún problema, ¿sí? Digo que necesitan dándole el calor, pero sí cocinar sin ningún problema se puede hacer. Entonces, en realidad hay que saber qué maquillar. Maquillaje no, no te puedes maquillar después del procedimiento, es importante 24 horas después. Al otro día, sin problema, tú te retiras todos estos factores de crecimiento que se colocaron y al siguiente día tú te enjuagas tu carita y ya te puedes colocar, por supuesto, con tu protector solar y siempre les dejamos algunas cremas hidratantes porque puedes sentir al siguiente día como una sensación de ardor en la piel. ¿Te bañas, te lavas tu procedimiento? ¿El día no? O sea, hoy, por ejemplo, Yolanda no debería de hacerse un lavado de cara. No, de preferencia ocho horas, esperar ocho horas a que pues esto penetre mejor, ¿no? ¿Qué hay que saber antes? Porque también hay ciertas situaciones en que, ¿qué tienes que saber antes de decir, yo quiero hacerme un tratamiento así? Claro, primero, organizarte en tiempos, ¿no? Llegar a soleada o irritada de la piel porque si no, también puedes sentir que te arde este procedimiento mucho, ¿no? Una vez que tú hayas tomado la decisión que sí quieres hacer algún tipo de procedimientos, pues sí es importante cuidarnos, como lo dijimos, del sol. Otra cosa importante, evaluarlo, ¿no? Es ver si soy candidata a hacerme ese procedimiento, ¿no? Porque si tengo riesgo de alguna irritación o mancharme. La verdad que es muy seguro, es un procedimiento muy noble. Estoy viendo que está como subiendo la intensidad. Un poquito ya está rojita, ¿verdad? ¿Sí ya sientes un poquito más de molestia, Yolanda? ¿No? ¿Te sientes muy bien? Perfecto. Pues ahí seguimos como haciendo la micropunción y estimulando esta piel. Al final te van a poner como un tipo de peeling que eso va a ayudar a que se desprendan todas esas células muertas, Yolanda, de tu piel. Y lo que va a hacer en el caso de ella que no tiene cicatrices es nada más como un refresh de la piel. También sería un buen regalo, estamos cerca todavía. El mejor resultado lo vamos a ver hasta 15 días después del procedimiento. Es cuando ya la piel se ve como este efecto de luminosidad, mejor textura y les agrada, ¿no? Siempre también, como tú lo decías, acudir a una valoración, ver si soy candidata. Sí, claro, por supuesto. Tengo que programarlo para no estar como mucho tiempo al sol, ver cuál va a ser el mejor resultado o qué sustancias vamos a utilizar. Porque no nada más es la micropunción, sino la sustancia que estamos haciendo que penetre a estos factores de crecimiento o algunos reafirmantes con precisamente, Yolanda, estamos usando muchos factores para reafirmar, darle luminosidad, reestructura a la piel. Es más que nada lo que usamos. Y cuando es manchas, pues despigmentantes y cuando es cicatrices, factores de crecimiento para estimular a esa cicatriz. ¿Más o menos cuánto tiempo necesita alguien para hacerse un proceso como este? Pues una hora, 45 minutos es lo que tarda, porque si van a requerir anestesia es media hora, ¿no? Y del procedimiento va de 30 a 45 minutos y dar, pues, esta uniformidad en la piel. Entonces, lo que hay que saber es que antes no debes de estar asoleada. ¿Y si tienes un evento importante y quieres hacerte un refresh? No. A tratar de hacerlo 15 días antes mínimo, ¿no? O un mes antes para que... Para que los resultados se noten. Se noten y aparte no tengamos riesgo de que me voy descamando, estoy roja, porque algunos, claro, y hay personas que a lo mejor requieren más, ¿no? Siete días, sino diez días y están súper rojas. Entonces, un mes antes, doctora, un mes antes, ya sé que dentro de un mes tengo un cumpleaños y que quiero lucir fabulosa. Te vas y muy bella. Y ya previo a tu evento, pues, algo más noble, ¿no? Algo hidratante, algo que no te vas a ver roja ni te debe descamar, por supuesto. Me acuerdo mucho de una escena de un programa de Sex and the City, donde la protagonista aparece con la piel casi en vivo, ¿no? Por eso hay que tener todos estos cuidados y por eso preguntaba. Y para quienes nos escuchan a través de Kiss FM, pues, pueden ver este proceso que está haciendo ahora Luisa y la explicación de la doctora a través de nuestras redes sociales. Seguramente estará en Instagram y en Facebook. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, nada más. Muchas gracias. Y cualquier duda, pues, no olviden escribirme. Ya sabe que aquí aparecen las redes sociales de la doctora Dinora Chávez, nuestra dermatóloga. Y, bueno, le prometo que vamos a tomarle fotos dentro de un mes a Yolanda para que vea los revisados. Gracias, doctora. Gracias, Elena. Vamos a pausa. Quédense con nosotros. Tenemos más Sips de Noticias más temprano.